Atlético Nacional no logró vencer al Deportivo Cali en el Atanasio Girardot, algo que no dejó contento al técnico Paulo Autodori. Esto tiene que ser un aprendizaje para nosotros. El equipo estaba jugando muy bien, con la idea de hacer más goles, pero todo cambia y en el fútbol pasa eso. Pero eso debe cambiar y lo hablaremos en el seno del grupo. Tenemos condiciones para la victoria, con buen entendimiento. Tenemos partido el jueves porque debemos hacer el esfuerzo, la actitud de los jugadores con los momentos que hemos pasado es muy buena. Hay que pensar y leer el partido de mejor manera. Fue lo que afrimó de entrada el técnico Berdolaga. Además, Autodori recalcó que deben mejorar en la parte del ataque nacional, que es algo que está faltando para ser un equipo más completo. El tema ofensivo, ya hemos hablado, es complejo. Defensivamente el equipo está sólido, pero al ataque iremos paso a paso mejorándolo. Fue lo que mencionó Paulo Autodori. Sobre si ya hay una titular en el equipo, Autodori mencionó, definido no, es un sistema abierto, está siempre en construcción. Ya hemos hablado esto. Hacemos cada semana un trabajo en Guarne. El tema no pasa por ahí. El tema ofensivo es el más complejo. Concuerdo con eso. Estábamos haciendo un buen partido. Sobre la lesión de Francisco da Costa, Autodori expresó que desafortunadamente no podía mencionar nada al respecto, porque no sabía qué había pasado. Sobre lo mostrado por Jader Gentil en el terreno de juego, Autodori dijo, Jader estuvo individualmente bien y grupalmente está trabajando bien para el equipo. Pudimos explotarlo más en el primer tiempo, pero luego yo estaba cómodo por cómo estaba jugando. Sobre la Superliga y si ya piensa en el partido de vuelta, Autodori comentó lo siguiente. Ahora hay que pensar en el partido del jueves, seguir adelante, con tranquilidad. Hay cosas sólidas y otras en construcción. Debemos sacar provecho en los partidos y entrenamientos para solidificar esas cosas. Sobre el regreso de John Duque, Autodori fue claro en mencionar. John Duque es un jugador con calidad, jerarquía, viene de una lesión complicada y paso a paso hay que llenar minutos e ir construyendo con él como vamos a hacer para que pueda ser el John Duque que todos conocemos. Pero la pelea es buena, porque los otros están muy bien. Todo esto fue lo que comentó el técnico Verdo Laga tras empatar 1 a 1 con el Deportivo Cali en el Atanasio Girardot. Te invitamos a que te suscribas al canal, nos regales un like y asimismo nos dejes tus comentarios. Sígueme para más información del Club Verdo Laga. Y bien amigos, hasta aquí este video. Un abrazo y hasta pronto.